¿Ha estado usted hablando de él todo el tiempo en pasado? Sí. Pero se está refiriendo a Santiago Becerra, el marido de Sané. Eso ya es más difícil de afirmar. Me refiero a Santiago Becerra, sí. Al que se casó allá en Brasil, con Martí. Pero hablo en pasado porque ese hombre... está muerto. Gracias. Gracias.